Levanta tu cuello si eres parte de este incendio Con lo que aporta cada uno está creciendo Hip Hop 24-7 Hago un 24 fácilmente porque el día tiene 24 En 24 días son 12 temazo Yo no paro porque no merezco ni un descanso Si sacas oro, dalo todo, si no es un fracaso Cuando no escribo lo repaso Aún voy despacio, como un planeta lentamente cuando está orbitando Como un cometa me distancia hacia el olvido más lejano Pero aún alejado sigo en mi labor brillando De lado lo trivial lidiando con tanto Pero me alivia conquistar nuevo terreno hilando Me lifluo, lo hago descarado si cabalgo Esa instrumental la que transmite lo que canto Te debo tanto que lupeo mi vida en torno a ti Hasta que amago la tristeza que sentí Me deja que interprete el sentimiento desafortunado Y manche el papel, será que al fin me lo he ganado Te tengo para mí, en teoría lo buscaba ¿Me ves ya feliz o la ironía es que me amabas? Pase lo que pase, tengo claro que el alcance es cruel Y el resultado tan brillante que te ausentas miel Con este adiós el para siempre es coherente No, ni mi debilidad me ve como a un reincidente Cuando yo digo referente es porque te amo Hip Hop 24-7, siente mi aliado Movimiento, dime que genera el movimiento Levanta tus puños si eres parte de este incendio Con lo que aporta cada uno está creciendo Hip Hop 24-7, vuelco lo que siento Movimiento, dime que genera el movimiento Levanta tus puños si eres parte de este incendio Con lo que aporta cada uno está creciendo Hip Hop 24-7 Movimiento de tierra, está vibrando todo bajo mis pies No me detengo, yo desato ese poder El mismo de Freezer pero no en un frío cypher Estoy buscando la escritura que te invite A volar, a soñar o ampliar cada límite Es muy difícil que me anime y te recite Soy tan discreto que discrepo sin replique La razón no merece que haga daño el que se implique Es suficiente con que te transmita el tinte Entre skills alocados que han pecado de servirte Puedes volver aunque sepamos que te fuiste Reconocer lo que has errado te hace humilde Haz lo que quieras tío, conmigo no compites Ya deja atrás el hiper ego cuando admites Que la cultura prioritaria es más creíble E ir de superior y someter a gente libre Envidia debería darnos solo aquel que vive Yo tomaba ejemplo de mi perro, él consigue Vivir cada instante como el último y suprime Superflu pensamiento y conociéndote te oprime Preguntas que a que vine después de media vida Haciendo grande la cultura me siento una viga Teniendo un buen cimiento se consigue arquitectura Dalos todo y que la duda diga ira y escritura ược Så es lo que nada diga ira y escritura Voy the first thing to speak Invidia gut Wenecio Sug1 Yo, mofo, 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 mofo Gracias por ver el video.